Una cumbia antonera, la Maximina. Maximina es la que dice que al pueblo no va, porque dice que le gusta la cortona colorada, 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 colorada. Colorada, 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 colorada. Aquí mirá toda la fiesta, la fiesta baila. Colorada, 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 colorada. Si las conchas tienen vela, arrebúyate nomás. Arrebúyate nomás, arrebúyate nomás. Arrebúyate nomás, arrebúyate nomás Arrebúyate nomás, arrebúyate nomás Y si viene la que dice que el pueblo no va Y si viene la que dice que el pueblo no va Y si viene la que dice que el pueblo no va Música Así viene la que dice que el pueblo no va Así viene la que dice que el pueblo no va Así vive la que dice que más suerte no va Polora, 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 polora Polora, polora, polora Ejece, olorá, 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 olorá No, no, no. No, no, no.